¡Hola Befis! Hoy les traigo un ejercicio para activar la mente. El chiste es encontrar el número correcto a la sucesión numérica siguiente. Vas a tener 20 segundos para encontrar la respuesta correcta. ¡Corre tiempo! La respuesta correcta era 112, porque si descubriste, era una multiplicación por 2 por cada número. Así que 56 por 2 es 112.